Música Ay, yo vivía para ella, ella vivía para mí Todo lo mío era de ella, y lo de ella para mí Pero una noche salió prometiéndome volver Y hasta hoy yo ignoro por qué me dejara, por qué no volvió Aún yo tengo guardado lo que le perteneció Aún conservo yo en tanto todo igual, tal como quedó Hasta el dedo del guante, que ya se olvidó cuando partió Aún me está señalando la puerta del cuarto por donde salió ¡De muerte! Música